Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Tras lágrimas y un doloroso distanciamiento, Ana Bárbara se reconcilia con su padre. La intérprete de Bandido, sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a su padre, Don Antero Ugalde, y su hijo en Instagram. No cabe duda que el distanciamiento entre Ana Bárbara y su padre, Don Antero Ugalde, ha acaparado los titulares en múltiples ocasiones. A pesar de que la cantante estuvo al borde de las lágrimas en una conferencia de prensa en junio pasado, cuando le preguntaron sobre su progenitor, ahora sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram junto a él. Acompañada de Máximo Emiliano Gallardo, su hijo, la intérprete de Bandido, aparece con su padre, cuya fotografía se tomó en San Luis Potosí, de acuerdo con la descripción de la imagen. Gracias al Todopoderoso por permitir llenar de luz este corazón que en el verano se perdió. Definición, así de sencillo son dos pedazos de mi alma. Papá Emiliano Gallardo, San Luis Potosí. Escribió a Ana Bárbara en su publicación que alcanzó más de 32.000 me gusta en pocas horas. De inmediato la publicación consiguió cientos de comentarios, pero destacaron las palabras de varios famosos. De acuerdo con Agencia México, la mexicana contó al programa Hoy que está feliz porque conversó con su padre y se reconciliaron en privado, pero no desea hablar del tema, ya que esos asuntos se solucionan en familia. Cabe mencionar que hace unos días, Don Antero Ugalde ofreció una entrevista a un programa de espectáculos en la que explicó la razón que provocó su distanciamiento. Ana Bárbara vino aquí a Río Verde, una vez. Fui a verla. La gente me conoce mucho, cómo comenzó la historia profesional con ella. Estaba ahí mi hermano José Luis, que era secretario de finanzas de San Luis, con el gobernador. Entonces, Ana Bárbara ni me volteó a ver y dijo aquí está mi tío José Luis, el que me dio la mano y me ayudó. Entonces, me sentí muy mal. Dijo. A pesar de lo ocurrido, el hombre detalló que en el pueblo todos sabían que él había ayudado a la intérprete y murmuraban. El que la ayudó fue Don Antero. Que no me mencione está bien, pero, para qué hablar de un agente que, al contrario, no se acuerda quién fue pionero, quién la hizo. Concluyo. Suscríbete para más videos.